Procuraduría formuló cargos al representante legal de Electricaribe y al exdirector de Energía Eléctrica del MinMidas por presunto manejo irregular de recursos públicos por más de 211 mil millones de pesos. Medidas cautelares a 36 bienes de alias La Silla, avaluados en 8 mil millones de pesos. Muere joven de 18 años que había sido apuñalado en una riña en el municipio de Bosconia. Variante Ciénaga en Magdalena con 75% de avance. Mensajeros y domiciliarios de Valladupar se realizaron prueba COVID-19. Finalizada la primera fase de intervención en la vía Cuestecita-San Juan del Cesar-Río Pereira. Por acueducto inconcluso declaran responsable fiscal por 1.272 millones de pesos a exalcalde de Chimichagua. Tras ser habilitado el baldeario Hurtado, gobierno municipal aclara protocolos y advierte sanciones. Árbitra Vallenata, única representación de la región Caribe en la Copa Profesional de Baloncesto. Colombia y Uruguay se enfrentan el 13 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal tengan todos? Muy buenas noches, es un placer estar acompañándolos. Bienvenidos. Las autoridades tomaron medidas cautelares a 36 bienes de alias las sillas, avaluados en más de 8 mil millones de pesos. En un operativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional, ocuparon con fines de extinción y de dominio 36 bienes avaluados en 8 mil millones de pesos que pertenecerían a presuntos miembros de una organización criminal emergente, encabezada al parecer por Elkin Javier López Torres, alias La Silla o Doble Rueda. Estos resultados obedecen a las acciones de priorización para afectar los recursos y las finanzas ilícitas que nutren las estructuras criminales. Esta estructura, que estaba dedicada al narcotráfico, la Comisión de Homicidios Selectivos y Secuestro Extorsivos de Empresarios y Ganaderos, habría obtenido un incremento patrimonial no justificado representado en inmuebles, sociedades y vehículos. Los bienes ocupados, al parecer, serían de procedencia ilícita, como resultado del accionar delictivo de la organización, en el cual se destaca el envío de sustancias estupefacientes hacia Norteamérica, países de Centroamérica y el Caribe, pues alias La Silla es requerido en extradición por una corte federal de Texas en Estados Unidos por narcotráfico. En el cual se destaca el envío de sustancias estupefacientes hacia Norteamérica, países de Centroamérica y el Caribe. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 26 inmuebles, 5 sociedades, 4 establecimientos de comercio y un vehículo, ubicados en Santa Marta y Valledupar, capital del departamento del Cesar. Damos la bienvenida a nuestro director Ubaldo Anaya Flores, en Estudios Centrales de RTA Noticias. Ubaldo, buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches para ustedes, para nuestros televidentes. Saludamos a esta hora a todos los que están conectados en esta pantalla de RTA Noticias. Efectivamente, la Contraloría General de la República ha entregado información sobre presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de construcción de un acueducto regional en el municipio de Chimichagua, que incluye y que involucra a un exalcalde de esa localidad. La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por 1.272 millones de pesos contra el exalcalde del municipio de Chimichagua, Rigoberto Pérez Cano, por unas obras inconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final en los corregimientos de El Guamo y La Vega. Según se determinó en visita técnica del organismo de control, realizada en el marco del correspondiente proceso fiscal, las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapas en concreto. Además, se desconoce el estado octal de la tubería instalada. Las obras ejecutadas están inconclusas, no prestan servicios y no están cumpliendo los fines esenciales del estado. De igual manera, se concluyó que con las obras ejecutadas hasta la fecha, no es posible que el sistema pueda funcionar, ya que se necesita un sitio de disposición y tratamiento de las aguas residuales recolectadas en las redes construidas, de lo contrario, el sistema colapsaría, conforme lo argumenta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Según la norma, el concepto de integralidad implica que no se puede realizar ni el diseño ni la construcción de alguna de las partes del sistema de alcantarillado sin tener en cuenta los efectos que se van a tener sobre las otras y que los diferentes componentes del mismo deben correlacionarse entre sí, de tal manera que sean funcionales y garanticen los objetivos de descontaminación para los cuales fueron planeados. Ubaldo, muy buenas noches, casi terminamos la semana y seguimos compartiendo la mejor información con nuestros televidentes aquí en RTA Noticias. El ex paramilitar Jorge 40, deportado recientemente a Colombia desde Estados Unidos, fue trasladado a una cárcel en las últimas horas por parte del gobierno colombiano. El ex jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, fue trasladado en las últimas horas a la cárcel lipicaleña de Ibagué. La decisión la adoptó la Fiscalía General de la Nación, luego de que el ex paramilitar manifestara que se sentía inseguro en los calabozos del búnker del Einta Investigador, por lo que fue remitido a ese centro de reclusión. Cabe recordar que Jorge 40 llegó al país luego de haber pagado una pena en los Estados Unidos por el delito de tráfico de narcotráficos. El ex jefe paramilitar fue enviado a ese país en el año 2008. Rodrigo Tobar Pupo tiene 35 órdenes de captura vigentes y 38 medidas de aseguramiento. Entre tanto, registra 65 órdenes de captura y 109 medidas de aseguramiento. El Instituto Nacional de Vías reportó que ha realizado trabajos de mantenimiento y reparación de la vía Cuestecita-San Juan del Cesar al sur de La Guajira. El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, finalizó la primera fase de intervención para recuperar la transitabilidad vial de la vía Cuestecitas-San Juan del Cesar-Río Pereira, sur de La Guajira, en el cual se están invirtiendo más de 25 mil millones e inició con la contratación de 50 mil millones adicionales. La entidad ha venido recuperando la transitabilidad vial ejecutando actividades de mantenimiento en la vía, lo cual ha permitido mejorar 9,2 kilómetros y rehabilitar otros 3,9 kilómetros mediante actividades de pavimentación, taponamiento, sellado de fisuras y señalización, con lo que se mejora la seguridad vial de los usuarios. Cabe destacar que gracias a este proyecto, en la primera fase se lograron generar 70 empleos para habitantes de la zona, lo que a su vez contribuye en el mejoramiento de la economía del sector. Con la finalización de esta primera fase, en la cual se han invertido 15 mil millones de pesos. Actualmente, se trabaja para la ejecución de la segunda fase de este proyecto, por lo que INVÍAS adjudicó recientemente un nuevo contrato por valor cercano a los 10 mil millones, obras que iniciarán en los próximos días, para la cual están estipuladas 300 mil millones para mejorar los 100 kilómetros de la vía Uribia-Puerto Bolívar-Estrella, con lo cual se generarán 4,356 empleos directos para la zona. Para la tercera fase de intervención en esta vía, se generarán 745 empleos directos para la región, ratificando el compromiso del Gobierno por recuperar y mejorar la conectividad vial de este sector del país, obras actualmente en proceso de contratación por parte del Instituto y que estarán en ejecución en el primer trimestre del próximo año. Hay noticias que se generan en la Procuraduría General de la Nación y tienen que ver con la decisión de la Procuraduría de formular cargos al representante legal de Electricaribe y al exdirector de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía por presunto manejo irregular de recursos públicos por más de 211 mil millones de pesos. La información que se genera en la capital de la República indica que la Procuraduría General de la Nación formuló cargo contra los entonces representantes legal de Electricaribe, José García San Leandro, entre 2012 y 2016, y el director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, Rogerio Ramírez Reyes, entre 2014 y 2016, por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos por valor de 211 mil 227 millones 488 mil 393 pesos. Una pausa y enseguida regresaremos con otras noticias. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del César, no lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Ahora en Valledupar, drogas la receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense, en drogas la receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta, en drogas la receta, mi droguería de confianza. Drogas la receta, la que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domi-diagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente, radiología e imágenes, doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar, invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de octometría totalmente gratis. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres, comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar, solicita tu cita al Call Center 589 4044. La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad. Estas son las inversiones que hemos concertado con los padres de familia, con los rectores, con los estudiantes y que estamos trabajando de la mano de la comunidad. Muy feliz porque en mi casa solo tenemos un teléfono y somos tres hermanos. Muy feliz porque me mando de esta tableta y puedo hacer mis clases acá. Les va a cambiar su calidad de vida porque al mejorar la calidad educativa, obviamente mejora cada estudiante. ¡Gracias! 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 de 18 años falleció la tarde de este miércoles en la clínica del Cesar a causa de una herida sufrida con arma cortopunzante en medio de una riña. Este joven fue remitido inicialmente a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia con una herida abierta en el tercio distal del brazo derecho. Posteriormente, debido a las complicaciones en una arteria, fue trasladado a un centro asistencial de Valledupar. El supuesto agresor se presentó de manera voluntaria a la estación de policía de Bosconia, en donde manifestó que alrededor de las 4 y 30 de la tarde sostuvo una riña con la persona fallecida y le ocasionó la herida que acabó con su vida. Los hechos se presentaron en la carrera 21 con calle 33 del barrio Villahermosa en esta municipalidad. De esta manera, esta persona será investigada por parte de la Fiscalía 6, seccional de Bosconia. La obra en la variante Ciénaga en el departamento del Magdalena avanza en un 75%. El proyecto variante Ciénaga completa a la fecha 1,66 kilómetros de la segunda calzada y 83% de la construcción del puente vehicular ferrocarril de 508 metros, para un total de 75% en ejecución, convirtiéndose en uno de los grandes proyectos de la región caribe colombiana. Las obras, cuya inversión asciende a 168.231 millones, permitirá la reducción en los tiempos de conexión y aumentará la seguridad de los pobladores en el paso urbano, además de favorecer la movilidad de quienes transitan hacia la zona bananera. Este proyecto contribuyó con la reactivación de la economía, generando 320 empleos directos e indirectos entre mano de obra calificada y no calificada. Una vez se encuentre en servicio, cerca de 1,7 millones de habitantes de ocho municipios del Caribe colombiano tendrán una vía moderna que servirá para la reactivación de la productividad de ambos departamentos, disminuyendo en más de 30 minutos el recorrido de los usuarios, además de reducir los índices de accidentabilidad en la zona en cerca de un 40%. De esta manera, el Gobierno Nacional mejora la calidad de vida de las poblaciones de la zona bananera Aracataca, Fundación, Santa Marta, Palermo, Pueblo Viejo y Ciénaga Magdalena, al igual que la de aquellos que se desplazan a la ciudad de Barranquilla, Atlántico. Adicional a las obras en ejecución, dentro del mismo contrato, la entidad viene adelantando los estudios y diseños del nuevo viaducto de 1,6 kilómetros que bordeará la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Administración Municipal de Valledupar ha realizado pruebas de coronavirus en varias empresas de la ciudad. Cerca de 40 empresas de domicilios que operan en la ciudad de Valledupar aceptaron el reto de realizarse la prueba para COVID-19 y así brindar un servicio seguro a la comunidad. Estas jornadas son importantes porque este es un grupo ocupacionalmente expuesto, es un grupo que por su trabajo se expone con muchas personas diariamente y tienen mayor riesgo de adquirir la infección. En la jornada liderada por la Secretaría Local de Salud, el Hospital Eduardo Arredondo Daza y en articulación con las EPS del territorio, se realizaron 348 muestras de COVID-19 y fueron atendidos 500 ciudadanos en diferentes servicios de salud como medicina general, salud oral, citología, vacunación, entre otros. Estas jornadas de rastreo están ubicadas en diferentes sitios de la ciudad que estamos avisando en nuestras redes sociales, pero no son exclusivas para ese sector. Cualquier persona en la ciudad que quiera hacerse su prueba de COVID puede venir a estos puntos autorizados. A través de los rastreadores de vida, la Administración Municipal tiene como objetivo preservar la vida y evitar más contagios, así como minimizar la mortalidad prematura por COVID-19, puesto que al detectar de manera oportuna un positivo, se pueden tomar decisiones rápidas que salven la vida de los habitantes de Valledupar. El programa Procuraduría Móvil ha estado hoy en el departamento del César, en el sur de este departamento, en Río de Oro. Allí ha estado recibiendo quejas en todo el proceso que adelanta la Procuraduría al nivel nacional. Estas visitas buscan recolectar información sobre presuntas irregularidades, igualmente reportes de ciudadanos en torno al manejo de los recursos públicos en cada uno de los municipios. Los funcionarios de la Procuraduría Móvil atendieron a habitantes del municipio de Río de Oro, en el departamento del César, en este programa que busca visibilizar las denuncias de los ciudadanos de primera mano por parte del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Hacemos una pausa y enseguida volveremos con más noticias. Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende. Porque el futuro no se detiene. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta, en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Corpo Cesar asumimos con amor el compromiso con nuestro medio ambiente. Trabajamos con pasión para construir un futuro más resiliente. Actuamos con decisión para proteger el patrimonio ambiental. Porque creemos con entusiasmo que podemos con tu ayuda convivir en equilibrio con la naturaleza. Corpo Cesar eres tú, somos todos. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras, llama ahora y prueba uno. Guineo Fex, una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex, los originales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Mintic. Aplica condiciones y restricciones. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Después de tres días de haberse accidentado en carreteras del departamento del Cesar, una persona falleció en la clínica Laura Damiela de esta capital. Después de haber luchado durante tres días con graves heridas en su cuerpo, sufridas en un accidente de tránsito en la vía que comunica el corregimiento de La Mata con San Roque, sur del departamento del Cesar, falleció la tarde de este miércoles 14 de octubre en la clínica Santa Isabel de Valledupar, el ciudadano Manuel Galvis Arengas. Esta persona natural y residente en el municipio de Pailitas se desplazaba en una motocicleta marca Honda color negro por el kilómetro 40 cuando chocó contra un tractocamión. Los hechos se registraron el domingo 11 de octubre, siendo aproximadamente las 6 y 30 de la tarde, según reportaron las autoridades. Ese mismo día fue remitido a Valledupar a raíz de su delicado estado de salud. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía. Una árbitra de baloncesto del departamento del Cesar, Vallenata exactamente, será la única representante de la región Caribe en la Copa Profesional de Baloncesto que se disputará en la ciudad de Cali. La vallenata Giliset Charit Benzelarcón fue elegida para impartir justicia en el Campeonato Profesional Colombiano de Baloncesto que se cumple en la ciudad de Cali desde este miércoles 14 de octubre y se extenderá hasta el próximo 24 de noviembre. Esto se realizó en dos fases, por así decirlo. La primera fase, se escogieron 40 árbitros de Colombia, los cuales tuvimos formación y capacitaciones virtuales con árbitros internacionales. La parte física, cada árbitro se encargó de ella en su seccional y también de la parte intelectual, que es el estudio del reglamento. Dentro de los 24 árbitros del país que fueron seleccionados, Benzelarcón es la única representante de la región Caribe en este evento deportivo. Luego hubo una segunda fase que fue la elección de 24 árbitros que son los que hacen parte de este torneo. Bueno, en este torneo los árbitros harán su presentación una semana, ocho árbitros, la segunda semana otros ocho árbitros y la tercera semana otros ocho árbitros. Esta mujer inició como jugadora en el Colegio Loperena Garupal, luego en la Selección César y posteriormente en la Universidad Popular del César. Yilicet estudió la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad Popular del César. Actualmente está cursando una maestría en Educación con la Universidad Tecnológica de Pereira. Trabaja en Manaure, La Guajira, como docente en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la institución etnoeducativa Maracarí. Es una responsabilidad y un privilegio. Una responsabilidad que quiero asumir con mucha gallardía y valentía. Es juez de baloncesto desde el año 2013 y lo hace a nivel profesional desde 2017. Anhela ascender como refer internacional de baloncesto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante esta emisión de RTA Noticias. Síganos en nuestras redes sociales. Mañana volveremos con más información. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!